¡Hola! En este video tutorial mostraremos cómo realizar la inscripción de asignaturas a través del portal académico USMP. Para ingresar debemos colocar el usuario, seguido por la contraseña, ambos brindados a primera instancia, y damos clic al botón Acceder al sistema. Al iniciar la primera vez, el sistema nos solicitará cambiar la contraseña por una que recordemos. ¡Y listo! Ya podremos ingresar con nuestra nueva clave de acceso. A continuación, se muestra el menú donde podremos realizar diferentes actividades como la inscripción de asignaturas. Para el proceso de matrícula, seleccionaremos esta opción. Ahora, seleccionaremos el periodo académico activo de la carrera. Una vez escogidas estas opciones, debemos seleccionar el botón Continuar. Esta es la ventana para realizar la inscripción de asignaturas según la carrera que tenemos. En ella, podremos ver el plan de estudios en el cual nos encontramos. Dentro de la cabecera, también se muestra el día de matrícula y si contamos con alguna restricción. Se muestran también los campos informativos, como las asignaturas que tienen inscritas, los créditos inscritos y las asignaturas aptas para inscripción. Para iniciar el proceso de inscripción de asignaturas, debemos escoger la pestaña de Asignaturas Aptas. Para realizar este proceso, debemos seleccionar una asignatura y escoger el botón Modificar. Aquí debemos seleccionar la sección o aula que deseamos. ¡Y listo! Ya tenemos una asignatura inscrita. Este proceso se realizará con todas las asignaturas que deseamos inscribirnos. En caso de que se escoja una sección que tenga cruce de horario, el sistema nos indicará qué asignaturas tiene en dicho cruce para poder actualizarlo. Después de escoger todas las asignaturas que deseamos, las seleccionamos. Y damos clic al botón de Inscribir seleccionadas. Veremos un mensaje de conformidad indicando las asignaturas que deseamos inscribirnos. Para confirmar, seleccionamos el botón de Inscribir. Finalmente, se ha realizado una inscripción de dichas asignaturas que podrás visualizar en las pestañas Mis Asignaturas. De manera visual, podremos ver en la parte superior de la ventana la actualización de los créditos inscritos, asignaturas inscritas y cursos aptos. De esta forma, ya hemos finalizado el proceso de inscripción de asignaturas a través del portal académico. Para poder verificar nuestra constancia de matrícula, cerramos la ventana de inscripción de asignaturas y nos dirigimos al menú principal del portal académico USMP. Dentro de este menú, escogemos la opción de constancia de matrícula. Seleccionamos el plan de estudio, con el cual hemos realizado el proceso de inscripción de asignaturas, y seleccionamos Descargar documento. Finalmente, tenemos nuestra constancia de matrícula. Con esto se termina el proceso de inscripción de asignatura en el portal académico USMP. ¡Hasta la próxima!